Agentes estatales de Guanajuato y de las Fuerzas Armadas detuvieron a 13 integrantes, sicarios, del grupo Elite. Brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en Irapuato quienes poseían un arsenal. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la célula criminal fue desarticulada en Irapuato por miembros de la Fiscalía de la Entidad, el Ejército, Seguridad Pública y la Guardia Nacional. Los operativos comenzaron desde la madrigada del pasado 10 de septiembre en la colonia San Roque, donde las autoridades liberaron a un hombre que estaba secuestrado por dos jóvenes de 18 y 19 años de edad identificados como Andrés N. y Alan N., y un adolescente de quien no se especificó la identidad por su minoría de edad. Así fue como se desplegaron acciones de inteligencia en la zona y, en otro inmueble de la misma colonia, fue localizado un inmueble donde había 10 personas más, originarias de Colima, Jalisco, Nayarit y Guanajuato. En el lugar de intervención, se aseguraron armas de fuego largas con cargadores abastecidos, armas de fuego cortas con cargadores abastecidos, equipo táctico y otros objetos. Lo cual fue embalado y preservado para su análisis en los laboratorios por parte de peritos criminalistas que realizaron la fijación y procesamiento de la escena, destacó el comunicado de la Fiscalía Estatal. Más información en el blog del narco.com